El sueño de mucha gente de irse para Estados Unidos es el deseo de superarse. Porque la situación de nuestro país es bastante pobre. El comercio acá en nuestro país es bastante bien costoso ahorita. No se encuentra el trabajo. Nosotros hoy vivimos con cosas así, vendiendo así, ganando un poquito para sobrevivir. Yo fui a Nueva York. La vida allá es bastante también. Porque si uno no tiene papeles limpios, uno puede trabajar en las fábricas. Yo quisiera ir a Estados Unidos, pero con papeles, con visa. Pero así de ilegal, no. No es mi sueño ir así. Gracias a Dios, aquí no estoy muy mal que se diga. Gracias.